Caminando en la calle, jugando vivo con el chacal. Y que nadie me ronque a mi pala, porque respondo pa' atrás. Metele mente, el satélite te cae de repente. Donde te cojan en la esquina, mal parado, te la meten to'a pa' que no la cuenten. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarme con la muerte. Luchata está segura, te dispara mi frame, es que la rompe no la cuenta y ve a mi pila también. Se choca, el satélite muere con un tiro en la sien, los menores activa, no está creyendo el retrain. Yeah, ya son las doce y hay tensión en el ambiente. Nadie está pa' dejarse y la muerte busca lo que llevo a ser. Me radiaron que te acercas, juegas vivos que están en tu puerta. Ellos quieren tumbarte la merca, pero ya la cuadra anda abierta. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarla con la muerte. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarla con la muerte. No me pincule con banda, aquí no se brega con chota. Como ocurrí en la cancha, ya yo me puse mi bota. No me mencione cosas que no sé. Ya no está el proveedor de la muerte, me voy a defender. Hay mentes confundidas, los números no mienten. Te salen en la avenida, te explotaron a 220. Tu sangre en el suelo, contaminando el medio ambiente. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarla con la muerte. Bala proveedora, la secuadra y los tambores. Las cuchillas escupen bala fría para los traidores. Tengo la globa con su caracol en la mano derecha. Para los infamas que con la izquierda estrechan. Porque los que eran berracora en la guerra se echan. En el ghetto no demoran pa' ponerte una fecha. Tienen que respetar los rangos. No te metas en patio ajeno hasta tumbando mango. Con confianza no perdona y va de frente como Rambo. Después no te llorando cuando se fomenta el mambo. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarme con la muerte. WMC, Casa Fish. Fulo el Yeyo, Kelvin Ray. Esto es serio, chacalería viviente. WMC, Ronnie Stepa. Los números no mienten, el ghetto está caliente. En mi cintura la globa activa, por si tengo que jugarme con la muerte. Ya.